Hola comunidad de Greenfield, soy Superintendente Galván, aquí con ustedes del sitio escolar de Greenfield con su mensaje para esta semana de marzo 10. En este momento ya ustedes pueden ver allá afuera que hay mucha lluvia que va a caer, muchas tormentas que van a afectar la costa central. Por favor, mucho cuidado con ustedes cuando tienen que salir de la casa. Si no tienen que salir por favor, quédense ahí en casa, quédense seguros porque queremos que ustedes pueden regresar este lunes cuando las escuelas empiezan otra vez y que sus familias se quedan con mucho cuidado porque aquí como familia de ustedes queremos mucho a ustedes. En este momento también quiero comunicar con ustedes que mañana vamos a cancelar el campamiento de sábados de escuela con los niños porque creo que ustedes se quedan sanos, con muchos saludables hay en las casas de ustedes para que no tienen que salir si no es una emergencia. El próximo sábado regresamos con las clases de sábado. También quiero comunicar con ustedes sobre esta semana en las clases de nosotros, sus maestros, el equipo de Greenfield están trabajando bien duro para que puedan dar una educación fantástica a sus niños. En ese momento estamos comunicando lecciones, los estándares de matemáticas, literatura, lectura, escritura, todo, todo, todo para que sus niños puedan estar preparados para el examen del estado que va a llegar al final de abril al principio de mayo aquí en las clases. O si ustedes vean que sus niños necesitan más atención, por favor comunican rápidamente con sus maestros para que podamos trabajar con un equipo para ayudarlos y vamos a seguir con las lecciones para que los niños puedan aprender todo lo que necesiten aprender este año para estar al nivel delgado para el próximo. A en este momento también quiero comunicar con ustedes que el el cap el plan del estado de california que están afectado aquí en Greenfield las juntas están en en progreso en este momento cada director cada equipo de escuela de van a llamar a ustedes para venir a juntas ustedes ya fueron a unas juntas excelente necesitamos sus sus ideas sus recomendaciones que de lo que podemos hacer para mejorar la educación de los niños aquí en Greenfield. So por favor ayudan a nosotros para que podemos responder a sus ideas y sus recomendaciones y en este momento también COVID está vivo en esta comunidad en el estado de california son mucho cuidado cuando salen de sus casas mucho cuidado cuando interactúan con la otra gente y si necesitan una vacuna por favor aquí en Greenfield tenemos clínicas que tienen a las vacunas disponible aquí cuando tenemos una clínica que vienen en los miércoles aquí con con Greenfield en la oficina de licito estamos disponibles también para dar la vacuna a ustedes. So eso es mi mensaje para ustedes mucho cuidado quédense con sus familias y por favor a muchísimas gracias por todo lo que hacen ustedes por favor si necesitan ayuda llamar a las oficinas para que nosotros podemos ayudar a ustedes también como un equipo. So muchísimas gracias por todo lo que hacen ustedes. Este es su mensaje para esta semana y muchísimas gracias por dejar a Greenfield Union School District ser parte de sus vidas. Hasta pronto y hasta lunes. Adiós. Gracias.